La reanimación y el tratamiento son tratados por separado en el libro, pero en realidad están ocurriendo simultáneamente con los ABC. Algunos de los tratamientos, oxígeno, sangre o fluidos ya se han mencionado previamente. Obtenga su FAST, ecografía focalizada en trauma, o su LPD, lavado peritoneal diagnóstico, también su radiografía de tórax, su radiografía pélvica y cualquier otra exploración emergente que sea apropiada. El tiempo variará según la lesión. En este punto, quiero señalar la importancia de transferir lo antes posible. Si ya ha identificado problemas que sabe que su instalación no puede manejar, no debe esperar a hacer las exploraciones. Debe actuar rápidamente y transferir al paciente.